Al trichaco quiero llegar Pa' dejar atrás toda mi fe y poderme alegrar Ya se escucha bombo y violir Porque en el patio bien regadito ya está el bailarín Voy cruzando por Tartagal Es un pedazo de mi Argentina de salta el lugar Al trichaco lo olvidaré Cantando siempre esta chacarena que me hará volver Viento y tierra, azul y luna Esta chacarena la canto como ninguna En tu lumba me he criado Y el ritmo de chacarena siempre he escuchado De changuito las cantaba En fogones, peñas y guitarras Chacarena, chacarena Este ritmo no lo toca canta y baila cualquiera ¡Gracias! ¡Gracias!